Buenos Aires, junio de 1946. El pueblo aclama a su nuevo presidente, Juan Perón. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor. Su juramento marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia argentina del siglo XX. Sin embargo, el hombre que será tres veces presidente de Argentina, esconde secretos que podrían destruir su carrera y poner en peligro su vida. Secretos que solo recientemente han sido desvelados gracias a la investigación de un grupo de historiadores argentinos y a las revelaciones de un amigo de Perón. Lo que han descubierto arroja nueva luz sobre uno de los personajes más importantes del siglo XX. Según la historia oficial, Juan Domingo Perón tenía 48 años cuando empezó su escalada al poder. Su carrera política comienza con el golpe de Estado Militar de 1943. No pueden impedirse desmanes por parte de núcleos de exaltados que en medio de la natural confusión hacen víctimas de sus impulsos censurables a los escasos medios de locomoción circulantes. El 4 de junio de 1943 viene una revolución, un golpe. El ejército toma el mando. Los jefes del movimiento militar llegan a la casa de gobierno en unión de algunos de los oficiales que lo secundaron en la marcha. La revolución está consumada. Y Perón surge como uno de los jefes del GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Instante solemne y de patriótica emoción en que el general de división Pedro P. Ramírez cura por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que asume con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. El GOU era un insieme de oficiales, diversos entre ellos por tantos aspectos, pero acumulados por una idea. Y la idea era cerrar una vez por siempre la página de la historia argentina dominada por el liberalismo y introducir una nueva fase histórica de tipo nacionalista. En este reportaje de archivo vemos la primera aparición pública de Perón en 1943. Mientras asiste al juramento de los ministros nombrados por el gobierno provisional. El joven coronel no desempeña todavía ningún cargo político. No obstante, su ascenso al poder es muy rápido. A lo largo de tan solo dos años, el gobierno militar deja en sus manos el Ministerio de la Guerra y la Secretaría del Trabajo, un organismo público que hasta el momento no había existido en Argentina. Perón va a ser el primer secretario de trabajo que tenga un gobierno en la Argentina y se va a sentar a la misma mesa con los representantes de los trabajadores para hablar, por ejemplo, de convenios de trabajo, para hablar de salarios, para hablar de descanso. Toda esa normativa que en nuestro país no existía hasta ese momento. En esa medida, Perón es también un revolucionario porque va a modificar de cuajo la relación entre obreros y patrones. Yo en este día clásico de los trabajadores prometo en nombre del gobierno que esa confianza no será defraudada. En la Argentina de esos años representó seguramente una gran novedad el hecho de que un militare iniziase a abrir las puertas de su secretaría a los trabajadores y a los dirigentes sindacales. Perón siempre ha tenido un atrevimiento extraordinariamente, como se dice en Argentina, campechano, o sea, muy a la mano, muy a la portada de las personas, muy capaz de compartir el lenguaje popular. Poco después de su primer nombramiento en enero de 1943, entra en escena un personaje que junto a Perón cambiará para siempre la historia de Argentina. En ocasión de una recaudación de fondos para las víctimas del terremoto de San Juan, el coronel encuentra a una actriz hasta entonces desconocida. Perón recuerda cómo quedó fascinado por su encantadora presencia. Una joven grácil y pálida, pero capaz, con su voz, de inflamar al público. Era una actriz de radioteatro. Mientras hablaba por el micrófono, los amigos gritaron su nombre, Eva Duarte. Eva fue la gran compañera de Perón. Él le llevaba 26 años, él era un hombre grande y ella era una muchacha joven. Sin embargo, formaron una pareja de gran entrega hacia la sociedad, de mucha actividad política y de mucha claridad en las ideas. Eva Perón ya da tiempo era legada a los ambientes nacionalistas del nuevo régimen y ya da tiempo Eva era interesada a conocer a este joven colonel que palesemente era el astro naciente de la escena política argentina. Después de unos meses, el 8 de julio de 1944, el presidente Farrell nombra a Perón vicepresidente. Y luego recibió un abrazo del presidente de la república y las expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete, de los altos jefes del ejército y la armada que asisten al acto. Mientras tanto, en la plaza de mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. Perón, efectivamente, la mente política. Farrell era poco más que una figura que ocupaba una carga, mientras era Perón que había un proyecto político. El Perón, que en el 1944 y el 45 ahora más ha acumulado una gran cantidad de poder y numerosas cargas, es un hombre maturo, en el pleno del fulgore sia físico que intelectual, e ha esperienza nel comandare gli uomini. El poder personal de Perón sigue creciendo, aunque en 1945 el gobierno del que forma parte como hombre de referencia es criticado tanto en patria como afuera. La segunda guerra mundial está a punto de terminar. Los regímenes dictatoriales van a ser derrotados y países como los Estados Unidos sospechan que el gobierno argentino sea fascista. Dentro del país crece el disenso y en septiembre de 1945 se organiza en Buenos Aires una gran manifestación en contra de la dictadura. Davanti a esta extraordinaria crescita de la oposición y al mutare del contexto internazionale, Perón se trovó talmente tanto con las espaldas del muro que el 9 de octubre de 1945 fue arrestado. Perón se sentía traicionado por el presidente Farrell, quien para salvar su gobierno se había prestado a firmar la orden de detención. En este momento, por primera vez, Perón deja ver su lado humano, su fragilidad emocional. Perón había estado preso en la isla Martín García durante una semana. El 16 de octubre le escribe una misiva a Eva Duarte, que era su amante, no se habían casado aún, en la que le dice mi chiquita linda voy a terminar con todo esto y nos vamos a ir juntos al campo a vivir en paz. Fu a quel punto, proprio cuando la vida politica di Perón sembrava finita, lo stesso Perón, già nelle lettere que mandava, fantasticava l'idea di ritirarsi, di sposarsi con Eva e lasciare il paese, che avvene la svolta, quella che poi è diventata un momento di cesura nella storia argentina che ancora oggi non a caso i peronisti celebrano come il loro vero e proprio atto di nascita. La prima sera di mattina arriano al centro gruppi diversi e hanno tutti un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Il 17 de octubre una gran procesione di lavoratori emprende una marcha desde la periferia industrial della capital hacia Plaza de Mayo sede del gobierno. sono i descamissati, così chiamati perché in quel giorno caluroso di verano molti di loro manifestano portando solo una camisa. Da allora rappresentano con la base popular del Partido Justizialista peronista. Questo significò che dietro peron era assorto un nuovo soggetto politico pronto a seguire peron perché il suo unico obiettivo in quella manifestazione fu liberato peron. A quel mismo día por la noche il presidente Farrell devolve a Peron tutti i sui cargos pubblici e le pide personalmente di parlar a la multitud che si ha riunito delante della Casa Rosada per calmar l'animo. Su discurso revela la importanza che Peron ha adquire per il pollo argentino. Il lavoratore Peron adquiere la estrella politica peron va para arriba. Apenas 5 días después de su liberación el 22 de octubre Peron se casa con Evita. En este momento por primera vez Peron tiene la necesidad de manipular la realidad. Tiene que ocultar con mucho cuidado un elemento de su pasado. Para no perder el consenso popular nadie tiene que saber que este no es su primer matrimonio. Peron se había casado en 1929 con la hija de un fotógrafo de Buenos Aires. Peron amaba mucho a Aurelia Tizón una chica de cara dulce y triste. Ahora sin embargo su primer matrimonio tenía que ser ocultado. El primer matrimonio de Peron fue realmente ocultado por Peron mismo y por el círculo para ensalzar la figura de Evita. El principal factor fue el de la figura de Eva Peron como la esposa única del líder. Por eso es que no hay fotografías casi de la primera esposa de Peron sino su padre uno de los fotógrafos más importantes de Buenos Aires. Aurelia Tizón muere muy joven Peron era viuda cuando la conoce Evita. Pero como tenía que ser la gran historia romántica del gran amor que era Evita la pobre Aurelia Tizón desaparece del mundo de los recuerdos y no quedan fotos no queda ningún registro. Ese casamiento queda como borrado en la memoria del pueblo. Además de eso tenemos que tener en cuenta que las segundas nupces argentinas en esa época estaban muy mal vistas aún en los casos de viudés no era lo que se esperaba de un militar católico practicante El primer matrimonio se mantiene secreto frente a la opinión pública Evita sigue el escándalo y el recuerdo de Aurelia Tizón se oculta para consagrar a la nueva esposa de Perón Evita va a ser la primer mujer de un candidato que va a acompañar fuertemente a la campaña de su esposo Evita va a participar activamente en el recorrido por todo el país acompañando Perón y haciendo una campaña novedosa para la época cuerpo a cuerpo pueblo por pueblo y en donde por supuesto su actividad ya va a estar directamente relacionada a apuntalar la figura de Perón Mientras tanto sin embargo la oposición se organiza los viejos partidos se coligan y fundan la unión democrática que se convierte en el adversario del partido laborista de Perón El principal portavoz del antiperonismo es Spruly Braden el ex embajador de Estados Unidos en Argentina Braden es movido también por intereses personales al ser él mismo un terrateniente y confía en la victoria de la unión democrática y en la derrota de Perón La lucha electoral es muy despiadada hasta el punto que Perón crea el eslogan O'Braden o Perón como acusación de la injerencia de Estados Unidos en la víspera de las elecciones las fuerzas hostiles a Perón lanzan un ataque buscando en su pasado cualquier cosa que lo pueda perjudicar nosotros 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 tenemos la sospecha que una de las cosas que se intentó hacer en ese momento fue buscar algún obstáculo en toda la foja de servicios de Perón para voltearlo para sacarlo por una cuestión técnica Perón Perón tiene miedo de que sus adversarios para derrotarlo puedan involucrar a su familia ya que entre los documentos guardados en el registro civil de su ciudad natal Lobos se esconde un secreto relacionado con el comienzo de su carrera militar un secreto de familia en enero del 46 es escribirle una carta a su hermano Abelino que está en la Sierra Cuadrada en Santa Cruz diciéndole ojo estate atento porque pueden ir a hinchar pueden ir a preguntar cosas ya lo están haciendo Lobos la oposición está que arde y no trepid darán en derrocar la un democrática está juntando firmas para desautorizar en el ministerio de guerra me enteré que quieren colgarme algunas cosas estos sinvergüenzas enviaron personas a lobos para levantar falsos testimonios estos crápulas insistirán vaya a saber uno qué cosas en nuestra contra cuál es el secreto ocultado por Perón que al ser revelado excluiría al general de la lucha para la presidencia para saberlo tenemos que volver atrás 34 años en 1911 Juan Domingo todavía adolescente entra en el colegio militar de buenos aires oficialmente tiene apenas 16 años la abuela de Perón Dominga Dutey recibió la custodia de Juan Domingo de parte de su padre Tomás Mario para que pudiera estudiar en Buenos Aires una vez terminada la escuela sin embargo la abuela no tenía suficientes recursos para que se matriculase en la universidad la opción era hacer la carrera militar para poder ingresar al colegio militar tenía que presentar una cantidad de documentación entre ellos la partida de nacimiento y la fe de bautismo cosas imprescindibles la abuela no podía entregar ninguno de los dos documentos porque estos contenían informaciones comprometedoras que tenían que mantenerse secretas la fe de bautismo estaba confeccionada a nombre de Juan Domingo Sosa el apellido de su madre lo que revelaba que sus padres no estaban casados al momento del nacimiento del hijo en el certificado del bautismo que se celebró en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen no aparece el padre y el niño queda registrado tan solo con el apellido de la madre Juana Sosa debajo de una mancha que podría o no ser casual se lee claramente la fórmula hijo natural en aquella época 1910 era imposible pensar que un hijo natural ingresara al colegio militar de la nación y la partida de nacimiento tampoco podía ser presentada porque tiene una falla legal terrible que es la ausencia del nombre de la madre el derecho argentino es un derecho románico por excelencia que dice que la mater serta semprum et o sea la madre siempre es la verdad si también es cierto que en 1895 cuando Perón es inscripto como recién nacido en Lobos es inscripto solamente por parte del padre no figura el nombre de la madre esos dos problemas legales en la documentación hicieron que la abuela ocultara esos documentos para que este joven pudiera ingresar al colegio militar la abuela al no poder entregar los documentos originales le pide ayuda a Raimundo Douce director del Politécnico donde había estudiado Juan Domingo y entonces consiguió documentación fidedigna entre comillas para aseverar de que la partida de nacimiento estaba extraviada en el colegio y con ese papel y alguna influencia personal que debe haber ejercido la señora Duté con alguna persona del colegio militar lo inscribieron y así entró no obstante los enemigos de Perón en enero de 1946 no consiguieron encontrar las pruebas que les hubieran permitido ganar las elecciones el 24 de febrero de 1946 Perón se convierte en el 29 presidente de Argentina considerarános con el movido con esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica la historia del 24 de febrero I primi 3 años del gobierno peronista grosso modo fino al 1949 vengono generalmente ricordati da tutti peronisti e antiperonisti como l'epoca d'oro del regime la chiave extraordinaria del suo successo fu la prosperità economica l'Argentina era un paese stra-ricco 34 coches con capacidad para 41 pasajeros sentados cada uno se incorporan a los servicios del transporte urbano las flamantes unidades se reúnen frente a la casa i tre anni d'oro del peronismo avevano anche i tre anni della piena consacrazione di Eva Perón la consacrazione di Eva Perón la pose al centro del regime di fianco a Perón creo que el reparto de roles que se da entre Perón y Evita en el sentido de que ella asume la cuestión personal maternal así de darse de abrirse al pueblo y el desde arriba del balcón va manejando las masas se dio espontaneamente el trabajo de Evita dentro del gobierno peronista se dirigía principalmente a la asistencia social con el objetivo de luchar contra la pobreza creó la fundación Eva Perón cuyo hito era mejorar las condiciones de los niños de los mayores de las madres solteras y de las mujeres pertenecientes a las clases más desfavorecidas el presidente de la república y su señora esposa llegan al lugar del acto y reciben la inequívoca expresión de la asignatía popular el casamiento fue muy estratégico porque de esa manera uno cubría la imagen la imagen que necesita la gente de sentirse representada cuidada que tiene posibilidades de progresar porque era una mujer humilde Eva y había llegado al poder y el otro era el que manejaba el poder que era Perón que se ocultaba atrás de la figura de Eva si bien dicen que no que tenía un rol protagónico él utilizaba esa imagen para realmente poder hacer la cocina del poder hacer los pactos investigar a sus posibles enemigos y de esa manera construir cada vez más de la con ella que controlaba los sindacatos y con los sindacatos con el sindacato con el grande sindacato la CGT se creó un rapporto de mutua conveniencia tener un rapporto con el sindacato para Eva Perón significaba tener el ancoramiento en la base popular del régimen tanto es verdad que Eva Perón identificada con el sindacato se convierte siempre más la figura más popular del régimen mucho más popular de Perón otra de las cuestiones lo veíamos en su gira oficial por Europa en el año 47 donde una gira de tres meses con una proyección internacional muy importante para ese gobierno cerrar acuerdos bilaterales comerciales diplomáticos Perón siendo el presidente se queda aquí en la Argentina y manda a Eva ella va a ser recibida en diferentes lugares España Portugal Francia Suiza Italia precisamente incluso también en el Vaticano por el Papa Pío XII para generar precisamente estas vinculaciones entre la Argentina y estos países tras la segunda guerra mundial aquí vemos precisamente como estos dos liderazgos empiezan a complementarse y casi que podemos asegurar que estamos hablando de una pareja presidencial Eva es el único miembro de la familia del general que ocupa cargos oficiales y aparece en público por otro lado los familiares más cercanos a Perón parecen haber sido olvidados por el nuevo presidente oculta a la madre no la ve ni cuando está enferma recién la trae a Buenos Aires muerta para enterrarla el hermano tiene un hermano mayor Mario Avelino que lo deja como director del zoológico nadie sabíamos casi que tenía un hermano el hecho de mantener alejada a su familia especialmente la madre de Buenos Aires y de su imagen pública puede indicar como Perón siempre ha intentado ocultar su origen a sus adversarios políticos ¿por qué Perón escondía a su familia? más allá del hecho de haber sido hijo ilegítimo había otro secreto todavía más grave para la sociedad del tiempo que tenía que ser ocultado nadie tenía que enterarse de que el presidente de la República Argentina era de origen indígena según el estudio del doctor Barreiro amigo de Perón y las investigaciones de los historiadores de la Universidad de la Matanza de Buenos Aires la madre de Perón era una india tehuelche la nación tehuelche que es el origen étnico de Perón son hombres bastante altos las mujeres también altas robustos corpulentos de espaldas grandotas pero tienen una característica clave que es esta parte de la nuca es completamente derecha no tiene el hundimiento que todos solemos tener en la nuca si vos miras las fotos de Perón cuando él está firme como buen soldado que era se paraba firme con las manos del costado vas a ver que su espalda es una tabla esa es característica típica su origen indígena sin embargo fue encubierto en 1911 cuando el joven Juan Domingo ingresó en la academia militar no podía decir yo soy indio porque no entraba directamente no entraba recién habrían pasado 50 100 años antes de que eso pudiera ocurrir hoy debe haber generales de origen indio pero hoy después de 100 años el indio era el enemigo se había impuesto culturalmente que el indio era el enemigo porque la única forma que tuvo la Argentina de poder entrar al sistema capitalista internacional fue realizando una economía expansiva y para poder expandir los cultivos y la cría de animales tuvo que correr al indio tuvo que eliminar al indio el mismo Perón en su última biografía publicada muchos años después de su muerte se define como un hombre de origen campesino hijo de una joven mujer de sangre indígena llamada Juana Sosa Perón en la última etapa de su vida blanquea algunas cuestiones cuando ya la sociedad cambió de forma tal que nadie puede venir a cuestionarse si es hijo natural hijo de nadie indio etc el cambio social es lo que lo ayuda Perón a blanquear su historia evidentemente fue el primer presidente de origen y de sangre india de la historia argentina era el indio que cambió la historia estamos en 1951 se acerca la fecha de nuevas elecciones el presidente consigue silenciar las insinuaciones y ocultar también este aspecto de su identidad Eva ha ampliado su poder y es una figura todavía más imprescindible para el gobierno peronista en los últimos años ha obtenido el control de todos los principales periódicos de Argentina los medios de propaganda están todos en sus manos Evita consigue también ampliar el consenso popular del partido a través de una iniciativa revolucionaria la cámara de diputados de la nación accediendo al pedido de la presidenta del partido peronista femenino señora Eva Perón acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino ¿y vas a votar? eso no es para mí ah no esa indiferencia de ustedes es absurda antipatriótica la mujer puede y debe votar debe elegir apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos para que la Argentina sea socialmente justa económicamente libre y políticamente soberana un paso de las elecciones Eva empieza a pensar en un posible papel como vicepresidente una vez más de manera estratégica de manera estratégica el gobierno oculta un secreto evita que está enferma de cáncer su suerte está echada Perón en su biografía cuenta como Eva se dio cuenta enseguida de la gravedad de la enfermedad pero mantuvo el secreto tomando medicamentos para el dolor la campaña electoral tiene que seguir adelante durante el mitin electoral del 22 de agosto delante de miles de trabajadores Evita intenta convencer a sus seguidores para que acepten su renuncia al cargo es que estando en general Perón en el gobierno el puesto de vicepresidenta no es más su honor si yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de los unidos de mi corazón el 11 de noviembre de 1951 tienen lugar las elecciones presidenciales las primeras en Argentina con sufragio universal Evita que acababa de sufrir una difícil operación quirúrgica quiere participar como sea y vota desde su cama en el hospital el 63% de las mujeres que participan por primera vez en las elecciones vota al partido peronista Perón es elegido presidente por segunda vez consecutiva en ese histórico instante mientras el líder proclamado el libertador de la república va a cumplir con el requisito constitucional el pueblo entero escucha a través de la radio su solemne juramento yo Juan Perón juro por Dios nuestro señor y estos santos evangelios y observar y hacer observar fielmente la constitución nacional está ya incontenida la emoción del pueblo su voluntad soberana ha sido respetada y será fielmente cumplida Evita aparece por última vez en público en el coche presidencial durante el desfile inaugural está tan debilitada por la enfermedad que ha sido necesario construir un soporte de metal escondido debajo del abrigo que le ayudara a mantenerse en pie después de unos pocos días Evita muere se acerca así una nueva crisis que al explotar podría decretar el final del segundo gobierno de Perón el 15 de abril del 53 durante un mitin en Plaza de Mayo en apoyo del gobierno explotan dos bombas eso de la leña que ustedes me aconsejan ¿por qué no empiezan ustedes a darla? con referencia a los especuladores la situación se precipita cuando llegan de Lobos unas noticias preocupantes los amigos de Perón en el ejército sobre todo el ministro de guerra le dice que en Lobos le han venido a buscar en el libro de bautismo que tiene la iglesia y están buscando la partida de bautismal de Perón incluso ha venido un periodista norteamericano que se hizo pasar por periodista pero era en realidad un espía lo que hacen es buscar dentro de la foja de servicios elementos como para poder acusarlo de algo y poder hacerle un juicio militar y poder hacerle destituirlo sacarle todo el cargo el rango la jubilación lo que se busca es algo que les permite correrlo a Perón del mapa una vez más el pasado persigue a Perón él mismo sabe muy bien que su certificado de bautismo contiene elementos que podrían ser utilizados en su contra la fecha y el lugar de nacimientos son ambos falsos sí es cierto que hay una clara duda sobre los orígenes de Perón respecto al año en que nació y el lugar donde nació hay dos hipótesis principales una es que haya nacido en Lobos en 1895 y la otra y la más probable es que haya nacido en Roque Pérez en 1893 las dos ciudades que se disputan el origen de Perón se encuentran a pocos kilómetros la una de la otra al sur de Buenos Aires Lobos existía desde 1802 y a finales de siglo ya era un centro desarrollado en la casa donde se decía que había nacido y crecido el general fue instituido un museo en el que hasta hoy en día se guardan documentos y objetos que le han pertenecido fue en Lobos donde se formó la familia de Perón aquí se conocieron sus padres Mario y Juana y en 1891 nació el primer hijo Abelino pero a tan solo 30 kilómetros se encuentra Roque Pérez la otra ciudad que se disputa con Lobos el nacimiento de Perón en las afueras del pequeño centro urbano una placa indica la casa natal del general aquí está grabado el nombre con el cual fue registrado por la madre en el bautismo Juancito Sosa esto era todo selva cuando yo descubrí esto en el 2002 esto no se podía entrar ni de acá ni de allá y yo tuve que venir con un machete grande a limpiar esto no se veía la casa según el doctor Barreiro esta era la casa donde nació Perón una pequeña y modesta hacienda la investigación llevada a cabo por Barreiro en los registros revela como el padre Mario compró un terreno en Roque Pérez el año siguiente al nacimiento de su primer hijo abelino el mismo terreno que hoy se llama el rancho Perón sacaron cinco escrituras todas concatenadas y una que decía el primer día después la segunda escritura después la tercera después y así sucesivamente estaban todas de acuerdo entonces fue apilándose una cantidad de documentación oficial de Roque Pérez y el nacimiento de Perón y allí es donde descubrimos la compra del terreno por parte de Mario Tomás Perón que la pone a nombre de Juana Sosa Mario Tomás y Juana en ese terreno de Roque Pérez construyen una casa no se trata de una simple contienda entre dos ciudades que se disputan el origen de Perón la cuestión esconde otro secreto que tiene que ver con las circunstancias de su nacimiento poco antes de morir el mismo Perón en su biografía revela haber nacido en Roque Pérez y no en Lobos el 7 de octubre de 1893 dos años antes de la fecha registrada por el padre esto significa que su certificado de nacimiento es falso ¿por qué el padre no registró a Juan Domingo al nacer? el padre de Perón era oficial del registro civil en Lobos de manera que él sabía lo que era la ley pero no podía decir que había nacido hace dos años porque no justificaba la ley y iba a ir preso por tantos como dos años y medio llevaba entonces solucionó el problema diciéndole que nació en la víspera dos días antes la hipótesis la hipótesis del doctor Barreiro se confirma gracias al testimonio de un ciudadano de Roque Pérez José Belardinelli que le reveló haber encontrado a Juan Perón en 1938 en su ciudad natal el joven oficial entonces desconocido había vuelto de una misión militar en Chile y su primera esposa acababa de morir en ese tiempo Perón queda solo y decide ir a sus raíces a Roque Pérez y se va de incógnita en el pácar que él se había traído el auto pácar entonces fue cuando lo encuentra Belardinelli lo para y le dice vos sos de aquí si yo soy de acá nacido acá yo también permitime que te dé la mano de un paisano yo me llamo Perón y ahí se pusieron a hablar y Belardinelli no se olvidó nunca más de eso cuando yo lo veo ya tenía 74 años lo veo y él me trae aquí al rancho y me dice aquí nació Perón el 7 de octubre de 1893 hijo ilegítimo de origen indígena cuyos documentos habían sido falsificados si solo uno de estos secretos hubiese sido descubierto por uno de sus oponentes estos lo habrían obligado a dimitir en 1953 después de la bomba de Plaza de Mayo Perón se enfurece y acusa a la oposición de desacreditar a su persona llevando a cabo una campaña difamatoria según su amigo Barreiro en este momento empieza el plan Lobos para evitar que se descubra su verdadero origen hace falta mover la atención hacia Lobos donde su padre lo había registrado en el censo los amigos de Perón primero el general mercante se concentran en lograr que la casa que Perón había nacido realmente en Lobos y encuentran una casa de esta manera Lobos se convierte en la casa natal oficial del presidente un museo dedicado al justicialismo peronista en pocos meses la casa fue expropiada por ley y declarada monumento histórico nacional Perón no aparecerá nunca como responsable de esta medida en las intenciones de Perón esta operación tiene que silenciar las especulaciones acerca del origen del presidente y desanimar la búsqueda de lugares y documentos que lo puedan perjudicar se decide hacer un desfile militar el día de la inauguración de la casa de Perón que iba como disfrazada por decirlo así de una biblioteca a todo lujo con un museo claro era un museo una biblioteca que las fuerzas armadas iban a dar con su presencia la veracidad de que Perón había nacido allí el general Perón ocupa el palco desde el cual el cura párroco de Lobos bendice el edificio el solar se haya ubicado en la avenida Eva Perón a nivel de propaganda el impacto del plan Lobos sobre la población es muy eficaz yo era un niño estaba en el colegio primario cuando Perón vino a Lobos ese 25 de octubre en el razonamiento de un niño que ve esa cantidad impresionante de gente que fue llegando a Lobos los días previos porque aquí hubo un desfile importantísimo un desfile militar muy grande que se hizo en la municipalidad de Lobos donde él hace su discurso a su pueblo compañeros por un común arcano del destino de los hombres vuelvo como volvemos todos en algún día a la tierra natal entonces mi madre lo lleva a mi hermano y a mí a quien el mismo Perón se inclina cuando entra y nos da un beso en la frente a cada uno es una cosa que la tengo mientras viva el desfile en Lobos es el último gran acto de propaganda del gobierno menos de dos años después el 16 de junio de 1955 empieza el golpe de estado que destituirá a Perón Buenos Aires es bombardeada por los aviones de la Marina Militar Argentina mueren más de 350 civiles los heridos son casi 2.000 en septiembre Perón deja la Argentina 17 años después Perón deja el exilio de Madrid para volver a su patria donde es elegido presidente por tercera vez durante estos años en la vida del general han aparecido nuevos personajes y se han acumulado nuevos secretos durante su vida Perón tuvo que ocultar el secreto de su origen para mantener aquel poder que le permitió escribir un capítulo importante de la historia argentina como dijo uno de los biógrafos de Perón las verdades se confunden hasta el punto que nos parece estar delante de dos personajes distintos narrar acerca de Perón es una empresa sin fin adiós mi general gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.